Bueno, empecemos diciendo en este domingo de freestyle que también es un domingo especial en Argentina porque es el Día de la Madre en Argentina ¡Feliz día a todas las mamis! ¡Feliz día a todas las madres que nos están mirando! Y si no nos están mirando a las mamis, mándenle un beso a sus mamis porque gracias a ellas hoy están viendo este video ¡Muy bien! Exactamente, compartiendo un mate con nosotros, me imagino están todos con el mate Sigan mandando sus fotos, que nos encantan Nos encanta, suban historias y demás, que nosotros subimos todo, vamos todavía Vamos todos con el mate a ver nuestra reacción Bueno, ¡Feliz día madres! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Muy buenas! ¿Cómo andan mis amigos? ¡Uy, se me cayó todo el mate! ¡Uy! ¡Bienvenido! Bueno, no importa, bienvenidos a una nueva mate reacción ¿Cómo andan mis fanáticos del freestyle? ¿Cómo están? ¿Te ensuciaste todo? ¿Te quemaste? No No, bien, bueno Hablando del mate, lo importante que es el mate en Argentina La gente a veces no lo entiende Dicen, no, están todo el tiempo mirando el mate, no sé el qué O tomando mate Por algo se llaman mate reacciones para empezar estos videos Y además, ¿cómo le vas a pedir a un argentino que deje el mate? O un uruguayo, o un paraguayo, no se puede, ¿no? No, totalmente Se mate, se mate Se toma hasta cuando hay que tomarlo Exactamente Vamos a reaccionar a los 4 del Joker A los 4 de Joker Los 4 de Joker El mejor del Under Este video nos lo pidieron muchísimo, sobre todo Yeretre Yeretre Que nos venía diciendo Hola, cuarta, quinta, bella no sabía cuántas veces Pobrecito Y aparte, la última vez tuvo muchísimos likes Así que dijimos, bueno, vamos a darle lo que quieren Leemos todos los comentarios Pero bueno, hay veces que priorizamos otros videos por delante Pero sí, lo teníamos en la lista Y acá está Vamos con los chilenos Vamos, ¿listos? Ya reaccionamos a Teorema, a El Menor Y a, bueno, ahora a Joker Además de todos los videos donde aparecen el resto de los chilenos Como Kaiser, por ejemplo Exacto Bueno, vamos a ver qué onda Vamos Criticas el circo, pero cuando te paguen por la FMS Vas a estar calladito Si, si es verdad Porque con la plata le compré una mansión a mi mamá Así que por esto la voy a trabajar Entiende mis sueños, yo los voy a lograr Si Oye, perdón, tú eres conocido Yo rompo tu orgullo Obvio, ganar nosotros es divertido Porque gano yo y todos los que están detrás tuyos Que me grita Porque a ti te grita el palco A mí no me gritan He ganado, Caleta, ya me han gritado tanto Querís comprarle una mansión a tu vieja Pero te quedaste en blanco Vos querís darle lujo Yo tranquilidad y una casa en el campo ¡Qué bueno! ¡Encantado! Muy bien Tú me querís ser como loica Yo soy loica La perra autonauta Teniste porque soy linda Me salgo del nido Nivo fino Si soy como un negro Coteando a los nidorinos ¿Has jugado Pokémon? Huevo en eso de espino Con el tatuano Y el ardino Estamos afuera Saliendo del nido Eso es lo que me da pata Yo pongo el pecho con lo mío El cuchillo Navaja Balazo Todo lo que quiera Mi freestyle no se rebaja Payaso Te pongo el meomazo Y tu mente no trabaja Y se nota que tú Te rebaja Yo soy como la perra laica La prueba viviente De que no todo lo que sube baja ¡Bien! ¡Bien! También te pone planche Ella traicionado a Dios ¡Bien! ¡Bien! Aquí en la sonación Bueno Y la gritan en la improvisación ¡Pan pan! ¡Maté dos pájaros de un tiro! Eso no es cierto A mí no me mataste Soy un cuervo sonriendo Niño Yo sé que hace tiempo Están muertos Y decís que nos topamos Cuando me topé con él En un evento Ah, tú lo recordáis Como un bonito momento Porque esa es tu batalla Con más reconocimiento Yo estoy ahí Porque rápeo con talento Y no soy como ustedes Pensando en qué pensará el resto Y aclarando, niño, yo no me la pienso Tuve más segundos para escuchar al resto Ahora te apunto al centro Imposible que falle la bala La disparó con pistola de Deadshot Yo rapeo con sentimiento Y no sabéis por qué erís cuadrado en todo momento Si no votan por mí es porque rapeo de adentro Y no existe criterio para evaluar un sentimiento ¡Definitivo! Muy bien, ¿eh? Muy bueno, me encanta cómo habla Muy poeta también, ¿eh? Muy poeta Está muy réplica Bueno, réplica, o sea, como palabras un poquito más difíciles Pero es re sentimental ¡Re lindo! El tiempo solo es tiempo El momento es que se disfruta Eres como Peter Pan Porque conoces el tiempo En el mundo de nunca jamás Antes te llamabas A Después B, después C Esta es tu última oportunidad ¡No! Es mi última ¡Epa! 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 Dígame qué mierda tienen en la cabeza, que porque él me dice algo no le va a hacer caso a la princesa. Simio no mata a Simio, lo de César es de César y dentro del coliseo siento que la uña me pesa. ¡Un flujo animal! ¡Ey! ¿Y esta mina que hace acá? Realmente no lo puedo entender, llegaste en preciso momento para barrer. ¡Ah! ¡Vamos a barrer! ¡Tenís razón! ¡Y te vamos a emprender! ¡Sí! ¡Vamos a barrer! ¡Estamos barriendo la basura! ¡Somos la bruja de Blech! ¡No! ¡Por favor, broda! ¡Qué rima más tonta! ¡A mí me gusta ganar melodio! ¡Porque la batalla entretenida solo con 200 en contra! ¡No! ¿Eso es verdad? O sea, sé que lo que se dice en el lugar es show y bueno... ¡El show! ¡No! 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 le doy contenido fui a donde el asesino era igual de loco que yo y se hizo mi amigo recorrimos la casa para matar a los otros vivos no me gusta mi lento cual sexo y si no lo entendí es porque me voy en otra bola y en realidad prefiero entrar acá en mi nexo es como una conexión verbal y todo que tú lo logré entender porque estás ahí tú como poniendo actitud como poniendo impetu pero en realidad la respuesta dentro de una nexo una devolución lento como el sexo el sexo se hace rápido lo lento es para quien hace el amor yo le pongo sazón porque tengo letras perfectas y están adentro del horno le pongo un poco de morbo, lo fluye arriba el bongo, le pongo un poco de sal y en la perfecta cocción noooo muy bueno otra emoción no era el amor es que los dos los hago lento en mi duración perdón noooo si vos lo haces rápido con una mina porque no seas sexo tántrico en tu ola no es la mía y no es devolución es de vuelta y de vuelta te pego otro culión te pego y para tu casa y después de eso nunca más te ven aquí en la plata en serio compa el sexo lo hace lento porque si lo haces rápido te vas en el momento nooo hijo de la tierra compa dime que te pasa vengo a ponerte en el cuello la tenaza si yo lo hago rápido yo no me voy rápido hago que las mujeres sientan que el tiempo no pasa nooo no sé todo muy poeta eso pero tu mirada no te alcanza al menos si esa se encontraba en la subasta me colocan rojo sería como marco rojo en el manchester united del infierno en mi propia cancha parece que la misión te llevo al desquicio estamos en mi cancha donde todo lo analizo no me hables del infierno seamos más precisos que hasta el peor demonio encuentra lindo el paraíso que bueno que bueno se terminó muy rápido si fue muy rápido la verdad que quería más lo que noté es cuanto talento hay en Chile en todas las plazas es tremendo salvo a ese que no le entendí nada que seguro que en otros casos se entenderá mucho más pero puntualmente en ese no le entendí todos los que vimos muy buenos si me encantó el joker no lo conocía no sé si lo habremos visto yo creo que lo vimos en alguna que otra batalla que hemos visto porque me suena ya las mechitas las rastitas pero bueno no le habíamos prestado atención la tranquilidad que tiene para decir todo como se le inventa todo en la cabeza y como lo dice al tipo le están atacando y le está con las manos en los bolsillos si muy tranquilo como diciendo bueno ahora me toca ahí voy pumba listo cortita y al pie muy bien nos encantó el joker por favor sigan sugiriendo gente como esta aparte me encanta que sean plazas que no sean tipo competencias súper internacionales me encantan las competencias pero también me encanta el andar si no habíamos visto ninguna de plazas bueno chicos si les gustó el video por favor ponganle like compártanlo con todos sus amigos mírenlos muchas muchas veces todas las veces que quieran comenten comenten sugieran más gente para reaccionar suscríbanse si todavía no se suscribieron activen la campanita para que lleguen las notificaciones y por supuesto nos vemos en el próximo video chau chau